Ya aprendimos cómo se encuentran estructuradas las moléculas por medio de enlaces químicos. Aprendimos que estos enlaces pueden ser covalentes o iónicos dependiendo de la fuerza con la que se atraigan. También aprendimos que podemos representar a una molécula con estructura de Lewis y además con una fórmula química. Ahora toca saber qué es un compuesto químico. Un compuesto químico es una combinación entre dos o más elementos químicos y es también una sustancia simple. Es decir, que no puede separarse por métodos físicos. La definición de molécula es prácticamente la misma. Es la combinación de dos o más átomos, ya sea del mismo o de distintos elementos químicos. Además es la porción más pequeña de un compuesto químico siempre. Además los átomos deben de estar unidos por enlaces químicos. Y es que una molécula es algo muy pero muy pequeñito y que podemos representar mediante la estructura de Lewis. Y esta molécula representada solamente será una de millones, billones, trillones o cuatrillones de moléculas iguales. Las cuales pertenecen a un mismo compuesto químico. Por ejemplo, una molécula como esta, esta de aquí, como saben esta molécula cuyos enlaces químicos son covalentes polares, pertenece al compuesto químico conocido como agua, llamado químicamente óxido de hidrógeno. Como esta estructura solo representa a una molécula, significa que tan solo una pequeña gota de agua, en una pequeña gota de agua hay una cantidad enorme de moléculas de H2O, o sea iguales a esta que están viendo aquí. Y las cuales se comportan igual, tienen las mismas propiedades y además están unidas por fuerzas intermoleculares. En este caso, como ambas son polares, se unen por fuerza dipolo-dipolo y como tienen oxígeno e hidrógeno, se forman puentes de hidrógeno. Si yo escribo esta fórmula H2O, ya estoy englobando a todas las moléculas de agua que hay, no solo en una gota, sino que también en cualquier cantidad de la sustancia vital, el agua. Y con esto, al poner la fórmula, ya estoy diciendo que voy a trabajar con el compuesto químico óxido de hidrógeno. Para eso sirven las fórmulas químicas. El óxido de hidrógeno, al igual que todos los compuestos químicos, es decir, todas las combinaciones naturalmente posibles e imposibles de elementos químicos, tienen diferentes formas de nombrarse. Y a eso se le llama nomenclatura química. Uno de los primeros en nombrar a los compuestos químicos, y que incluso publicó un libro en 1787, llamado nomenclatura química, fue Antoine Lavoisier, aquel famoso químico francés que también propuso la ley de la conservación de la masa. Muchos años después, en 1921, se creó una organización llamada Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Por sus siglas en inglés, UPAC, quien fue la encargada de publicar uno de los métodos de nomenclatura que veremos a detalle en los próximos videos. Existen en total tres métodos de nomenclatura. La primera es la nomenclatura sistemática o nomenclatura UPAC, que digamos es la oficial o la más sugerida, pero que realmente no se utiliza en todos los libros, ni tampoco es la que más se utilice en la vida cotidiana. Este método se basa en el número de átomos que hay de cada elemento en la molécula del compuesto químico. Por ejemplo, en el H2O podemos decir que por el subíndice 2 hay dos átomos de hidrógeno. Y oxígeno, como no tiene nada, se sobreentiende que es solamente un átomo de oxígeno en sus moléculas. Recuerden que por regla general los 1 no se escriben. Y para nombrar los compuestos existen prefijos numerales griegos. Por ejemplo, para un átomo se dice mono, para dos átomos se dice di, para tres tri, para cuatro tetra, para cinco penta, para seis hexa, para siete hepta, para ocho octa, para nueve nona y para diez es deca. Seguro estos prefijos les suenan conocidos y ya que también se utilizan para nombrar a las figuras geométricas de acuerdo a los lados que tengan. Como por ejemplo el pentágono, el hexágono, etc. O el pentahedro, hexahedro, etc. En el caso del agua, el nombre sistemático sería monóxido de dihidrógeno. Monóxido porque solamente es un solo átomo. Dihidrógeno porque son dos átomos de hidrógeno. Pero ya lo veremos más a detalle en videos posteriores. El segundo método es el tradicional, para el cual se utilizan tanto prefijos como sufijos. Un prefijo es una palabra corta que se antepone a un nombre y el sufijo se coloca después del nombre. Es como la terminación. Ambas palabras, tanto el prefijo como el sufijo, forman parte totalmente del nombre. Es decir, van pegados al nombre del elemento sin espacios. Esta nomenclatura es la más antigua y es la más descontinuada. Que de hecho, quizás por su complejidad, la UPAC ya la descartó desde el año 2015. Los prefijos y sufijos dependen de la cantidad de números de oxidación con los que trabaje el elemento químico de la izquierda de la fórmula. O sea, el que es menos electronegativo. Por ejemplo, si revisan la periódica y buscan al cloro, se darán cuenta de que este cuenta con cuatro estados de oxidación. Que son más uno, más tres, más cinco y más siete. Pues esto quiere decir que cloro puede formar hasta cuatro compuestos diferentes con cada elemento no metal. Que sea, obviamente, más electronegativo que él. Que de hecho, nada más sería con oxígeno y con flúor. Nada más. Este método solo lo usaremos cuando veamos cómo se nombran a los oxiácidos. Como por ejemplo, el ácido sulfúrico. Pues podría decirse que son los únicos compuestos que todavía manejan esta nomenclatura. El tercer método es el stock. El cual también toma en cuenta el estado de oxidación del elemento de la izquierda. O sea, el menos electronegativo. Y nos dice que tenemos que escribir ese número de oxidación, pero en números romanos. Y entre paréntesis, después del nombre, también ya lo veremos. Ahora, a lo largo de 11 videos, o sea, del 51 al 61, veremos únicamente la nomenclatura stock y la sistemática. Ya en un futuro, haré videos para enfocarme en la nomenclatura tradicional. Porque como les digo, es un poco más complicada y a veces un poco confusa. Ahora bien, los compuestos químicos podemos clasificarlos de varias maneras. Para empezar, por los enlaces de sus moléculas o por el tipo de enlace. Que sería en compuestos iónicos o compuestos covalentes. Dependiendo de la diferencia de electronegatividad. Ahora también, por el tipo de elementos que los componen. Y esto ya es algo más extenso. Son óxidos, hidruros, sales binarias. Ya cada una la iremos viendo en cada uno de los videos. Y cuando es un metal con un oxígeno, se le llaman óxidos. Metal con hidrógeno son hidruros. Bien, la tercera clasificación es de acuerdo al número de elementos diferentes que contenga el compuesto químico. Si tiene dos elementos diferentes, se llama compuesto binario. Bi, porque son dos. Binario. Si tiene tres elementos diferentes, se llama compuesto ternario. Y si tiene cuatro elementos diferentes, se llama compuesto cuaternario. Binario, ternario y cuaternario. En estos videos, únicamente veremos compuestos binarios y algunos ternarios. Ya que para comprender mejor a los cuaternarios, necesitamos ver primero cómo se forman. Esto fue nada más una introducción para que tengan muy en cuenta qué es un compuesto químico, una fórmula química y cuáles son los tipos de nomenclatura que existen. En el siguiente video, veremos otra de las bases principales antes de aprender a nombrar compuestos, cómo se formula un compuesto químico. Saludos.